Más de saludos ahí, vamos a ver el neutral en chingas metiéndolo. Oye no, mi mini está bien cabrona en este rato wey, bro. Parecía que se iba wey. Bien, a mi también wey, a la bestia wey, 10% se llevó en su primer stop, tiene que bajarle las velocidades ahí, y eso. Otro entierro, nuevo castigo. Uy es muy peligroso el grab así wey, porque mucho lag. Queriendo ya leer el roll hacia adentro. Ya, ya se estabilizó un poquito Jesus wey, ya. Mira, yo creo que ahí hice un poquito el nerf al no-pi de CSF. Mejor ese es el grab. Uy, se... Un poquito más. Ese es el grab. Otro, no. Tengo que meterlo conmigo. Están parecidos los downers ¿no? ...de... 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 Me atiendo bastante presión ahí, que es nejo. Oye, esa madre corre bien marchando el rango o se te tira para frente, se te tira para atrás. Ahí estás. Necesita una. A ver, ya veríamos. Tengo 53, todavía alcanza. No, 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 no. Pidiendo a celulares, va a caer. Bien, con el nerf. Eso se ve muy difícil ya para Gisus, la remontada del comeback, pero es cuestión de adaptación. Vamos a ver el segundo juego ahorita que pega. Ya, ya se ve un poco mejor Gisus. No hay nada de mierda, ni arriba B. No hay nada de mierda, ni arriba B. No hay nada de mierda. Pero vamos a ver cómo va. Me AME, a ver. Ya que anda ahí. ¿A quién le tocó? ¿A quién le tocó? Perdió primero contra Yohan, le fue bien, ah traía a Zephyrus este vato, pensé que traía a mira, mira eso, ah lo estaba diciendo al revés según yo. Wey yo pensaba que tu nombre Rafipina2 era porque ya tenías otro canal con Rafipina1 o que se wey. Voy a extender el combo bien también contra el Zooter, creo que si es más conveniente para Zephyrus. Aunque como es una bendición es una maldición también wey porque se debe extender el combo macizo wey, por ejemplo a un Geeky, le viene al chingadazo esa plataforma arriba wey. Hacemos el Upthrow o el Graf. El Stop también con 24%. El León. Graf inmenso ¿no? Si, si. Tienes piquear ahí y se asegura que está su lagarto todavía con el arma. Y es que es la batalla de muchos wey, el bajar de una plataforma y tiene que tener su bien entrenada la manera de subir. ¡Uy! Lo arriesgó todo. ¡Ah! No hubo castigo. Uy, Rafa ¿qué tiene que hacer este vato Jesus wey para emparejar? Porque ahorita le está sacando casi un stock de ventaja. ¡Ah! ¡Bueno su beneficio! ¡Ah! ¡Y… Uy ¡Oh! ¡Hebe y empitó ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Saron! ¡Uy! ¡Está peligroso! ¡Oh el! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que report Was! Tiene mucho Nopaku el fuego del dragón, no sé si haga mucho daño, ah, ahí se topa. Bueno, 2-0 que va a favor de Nesneo, ¿qué? Nesneo, ¿no? No, 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 no.